¿Qué es el minero de la mina San José? Si usted toca las paredes del monte, del cerro, aquí va a encontrar todas las emociones que se vivieron durante más de dos meses, por familiares y por atrapados. Desconsuelo, miedo, esperanza, llamados, cartas, pedidos, gritos, reclamos, todo eso fue producto de la emoción y de los grandes deseos de vivir que tenían tanto los que estaban atrapados como los que estaban esperando fuera. Los protagonistas, quienes vivieron ese drama, hablarán ellos mismos en este programa sobre su pasado, su presente y su perspectiva de futuro. Ellos, los primeros 17 días, se enfrentaron solos con la muerte y no tuvieron otra cosa que en el terror que el miedo produce a nivel cerebral, neurológico, emocional, espiritual, encontrar las alternativas para sobrevivir. Una que nos cambió la vida era la manera de pensar, la manera de actuar, que tuvimos 70 días bajo tierra y dentro de esos 70 días hay días que no sabíamos si íbamos a salir o no íbamos a salir. O sea, era una incertidumbre bastante complicada. Psicológicamente mal, pero teníamos que dar los ánimos para poder sobrevivir. Y ellos decidieron sobrevivir. Entonces la primera cosa que nosotros encontramos fue una tremenda capacidad de resiliencia y desde donde ellos fueron desarrollando alternativas de sobrevivencia en distintos ámbitos. En lo espiritual, con un sistema místico, hay muchos que tienen allí todavía este encuentro profundo con la intimidad espiritual. Algunos de ellos dicen que se encontraron con Dios y otros que se encontraron con el demonio, lo cual me parece absolutamente real para la situación. En lo mental tuvieron que cuidar este tremendo pánico, terror que se enquista en el cerebro tan violentamente y que se marca en el cuerpo como miedo, miedo puro. Porque la muerte estaba allí día a día, minuto a minuto, y ellos tuvieron que enfrentarla y jugar con esa muerte y hacerla su amiga y desde allí sacar la energía necesaria para la vida. Uno la vida la ve de otra forma, o sea, uno ve que hay otras maneras de vivir como las que teníamos anteriormente. O sea, como toda gente normal, uno compite con el vecino, quien tiene más o quien no tiene menos, es una de las grandes cosas que uno como trabajador tiene. Y ahora uno mira al vecino y si él tiene lo que tiene no se me da nada y yo siempre digo lo mío, gracias por estar de nuevo vivo y ahora si tengo un pán me lo como tranquilamente y si no espero hasta que llegue. En lo emocional tuvieron que aprender a vivir con eso y saber que a partir de sus esperanzas podían mover emociones positivas. Y así ellos jugaban, por ejemplo, a imaginarse que con muchos juegos de imaginería ellos conseguían maneras de alimentar su mente y sus emociones hacia el lado positivo, en términos de decir nos van a encontrar, en términos de decir caminar de repente esta chimenea siempre silenciosa y decir que escuchaban las máquinas y que ya se escuchaba más cerca. Era mentira, pero ellos se la contaban unos a otros e iban inventando, a esto de inventar grandes mezclas de platos culinarios e imaginar que estaban allí disponibles para ellos, pero que ellos lo rechazaban. Muchos chistes, mucho sentido del humor. También cuando había penas y lágrimas surgían y también estaban permitidas y surgían las manos amigas que daban el apoyo en esos momentos. Para mí una de las cosas impresionantes fue encontrar que ellos tenían un sistema en que 32 cuidaban a uno. Yo les había ido a proponer que se hicieran tríos y que dos cuidaran a uno de manera que nadie sintiera soledad. No, pero ellos tenían el sistema ya completo, 32 para uno. Entonces, todo este sistema funcionaba y ellos demostraron esta capacidad resiliente a un grado que todavía nos queda por estudiar bastante. ¡No! De esos 70 días que usted estuvo abajo, ¿cuántos días más o menos pensó que no iba a poder salir con vida? Los primeros 7 días, ¿no? Solamente los primeros 7 días, ¿usted estaba convencido de que aquí se terminó? O sea, no estaba tan convencido, pero tenía un poco de miedo que no lo podían sacar, no lo podían encontrar. Música Esa significa que además están bien. En la caja derecha cae un poco de agua, estamos en el refugio con los ejes que pasan detrás que Dios lo ilumine, un saludo, Clara, mi familia, Gómez, Ramírez, los amo. Mario Gómez, bueno. Mario Gómez. Aquí Lila, estoy bien, gracias a Dios. Espero salir pronto, paciencia. Personal. Personal. Estamos bien en el refugio de los 33. ¡Bravo! ¡Gracias! Hoy estamos solos, pero hubo un momento en el día 13 de octubre en que los ojos y los oídos del mundo estaban todos puestos en este lugar. Este es el hoyo del plan B. Aquí estaba la máquina que se transformaría en el arca de Noé para salvar a 33 personas que estaban a más de 700 metros de profundidad enterrados durante 70 días. ¡Gracias! El nexo telefónico es obra del joven Pedro Gallo, conocimiento y creatividad más una sonrisa en los labios. El equipo aún no estaba fabricado, este que tiene en su mano. Este es el dispositivo telefónico que bajó a 703 metros de profundidad y estuvo trabajando para los mineros durante 69 días de manera ininterrumpida. Rápidamente tomé trozos de plástico, este es un trozo de plástico que se utiliza habitualmente en las labores eléctricas para cubrir cables. Esta es una moldura de dimensiones de 40 milímetros por 16 milímetros de altura. Daba exactamente con los 45 milímetros que me entregaba el diámetro interior de la paloma. Entonces me quedaban 3 milímetros de separación de huelga o del diámetro interior. Entonces este trozo de plástico está compuesto por una receptora de un mango telefónico, un micrófono de otro mango telefónico ajustado a 75 ohm y un trocito que va dentro de un sistema electrónico que se fabricó íntegramente en la faena en 45 minutos. Lo que usted tiene en sus manos se fabricó en 45 minutos. Así que bueno, se lo llevamos inmediatamente a la jefatura. Bueno, ahí sucede algo muy cómico en realidad. El ministro Golvón, a pesar de que tenía una cantidad enorme de responsabilidad en sus hombros, imagínate la escena, yo le muestro el dispositivo. Aquí tiene el señor ministro, este es el teléfono. Bueno, previamente lo había tenido un señor de Codelco que también se sorprende mucho, René Aguilar también lo tuvo en sus manos. Se sorprende mucho él y bueno, se sorprende por lo artesanal y pensando que tal vez ellos podían como autoridad pasar un papelón. ¿Y qué dice el ministro? Oh, cuando lo ve lo toma y bueno, conversamos así, dialogamos muy cortito y me dice que, me dice, oye Pedro, me dice, esto es serio, me dijo, esto es serio. Entonces yo le dije, sí ministro, esto es serio, pero lo que usted tiene en sus manos es para comunicar a 33 personas que esperan esa comunicación. Y lo que usted tiene ahí en su trabajo es un trabajo de 20 años de servicio. Así que no se preocupe, va a funcionar. Y usted va a ver que lo que usted tiene en sus manos es la solución. Entonces el tipo me mira, sonríe, envuelve el cordón y me lo entrega. Y me dice, tome, está autorizado, mándelo. Esa es la otra historia. El cable telefónico que fue acompañando este dispositivo, eran trozos de cable, logré juntar 900 metros de cable y tenía aproximadamente 12 uniones, parches, a mano, uniones de moño. Parches, claro. Parches, parches. Porque era todo artesanal, era dentro de mi recurso. Entonces el ministro, cuando estábamos bajando, se acerca por el costado izquierdo donde estábamos trabajando y me pregunta qué eran esas cositas que iban bajando. Que si acaso eran algunos dispositivos de amplificación. Entonces le dije, no ministro, son parches. Son parches. El hombre puso cara de muy asustado y se da la vuelta y no me molestó más. Se sorprendió y dijo, teléfono artesanal, cable amarrado, parches. Y se da vuelta y se va. Entonces el teléfono, bueno, llega abajo, rápidamente se acerca la jefatura. Yo coloco este dispositivo sobre una mesa de... Esto. Todo esto. Todo esto que está acá. Lo coloco. Ese es el teléfono por el cual el ministro habló con los mineros. Y ahí están los puntos de conexión. Primero era el número 10 con el número 11, que era la mina. Y después se agregó la Asociación Chilena de Seguridad, que era el número 12. Después se agregó los familiares, que era el anexo número 14. Y finalmente, el más importante, se unió a los mineros con la T-130, que es la caja que está con el anexo número 15. ¿Cuál era ese dispositivo? Ahí vamos a llegar. Entonces llega el sistema abajo, el ministro se para enfrente mío y me pregunta muy, muy discretamente, me dice, Pedro, estamos, digamos, estamos ya... Llegó la hora, me dijo. Sí, ministro, llegó la hora. Entonces el ministro me dice, con cara así muy pálida, me dice, ok, me dice, vamos. Conecto el sistema, inmediatamente el teléfono, milagrosamente, y es lo que me catapulta a un cierto protagonismo de cinco minutos ahí, fue que el teléfono inmediatamente emite su llamado de auxilio, el multilínea suena, y para mí la felicidad fue completa, porque yo en ese minuto, cuando escucho sonar mi dispositivo, mi teléfono, después de haber estado 18 días esperando, sacrificando muchas cosas, vi que sonó y dije, mis manos están ahí, intelecto, mi solución, el minuto que hice en mi vida está ahí, y hice las mejores soldaduras, dispuse el mejor tiempo, mis mejores oficios, y ahí está. El ministro toma el teléfono y comienza. Atento turno mina, atento turno mina, aquí superficie, atento turno mina, inmediatamente transcurren dos minutos, y el ministro comienza a decir, los escucho, los escucho, están manipulando a la paloma. Silencio, 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 están manipulando a la paloma, los escucho, está saliendo, sí. ¿Aló, aló, atención, atención mina? Sí, ¿con quién hablo? Abajo le dice, conversé yo después con este muchacho, con el primero que contesta, que es el señor eléctrico, le dice, no, yo soy el eléctrico de la mina, le voy a pasar con el jefe turno. Entonces el ministro le dice, ah, ok, le dice, es lo correcto, por de jerárquico, digamos. Entonces, es lo correcto. Ya, le dice el ministro, aló, ¿con quién hablo? Edison Peña el primero que contesta. Y todo el mundo piensa que es Luis Urzúa, no. La organización abajo estaba tan plena, que habían 11, 11 personas en cada grupo, los 105, los rampas y los refugios, y cada uno tenía sus labores, y dentro de eso estaba el eléctrico. Entonces, como vieron un cable saliendo de la punta de la paloma, el eléctrico se carga. Entonces, contesta este muchacho, el Peña, y dice, le voy a dar con el jefe de turno. Ok, es lo correcto, dice el ministro Ríos. Muy bien, aló, ¿con quién hablo? Habla Luis Urzúa, Luis Urzúa, le habla el ministro de minería, Lorenz Goldborn, y me encuentro reunido con un grupo de 20 personas aquí para proveerle ayuda inmediata. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Con los ánimos que nos rescaten? Qué fantástico. Y los demás, es historia, es historia. Ahora, me llama poderosamente la atención, Pedro, que alguien puso, ¿usted puso esto que dice ahí, micrófono con una flechita? No, la verdad que esa etiqueta fue instalada por un señor de Codelco, que, bueno, encontró que tal vez los muchachos bajos no tenían mucha pericia, digamos. O no habían estado 17 días allá abajo sobreviviendo por nada. Entonces, les colocó una cinta y nos encontró mejor cosa que colocarle micrófono, con una señal indicándole el hoyito donde estaba el micrófono. ¿Y qué me dijeron los trabajos? No, olvídate, cuando el teléfono llegó abajo y yo logré conversar con ellos, entonces ellos me dicen, oye, güey, ¿qué te crees, güey, que nosotros somos, güey, tontos, güey, o no sabemos lo que estamos haciendo? ¿Por qué nos colocaste micrófono ahí, güey? Oye, viejo, no lo coloqué yo, güey. Bueno, dílese, güey, que colocó el micrófono, güey, que no somos tontos, güey. Y que cuando salgamos vamos a ir a conversar con él. Aquí contando un poco, tenemos los compañeros extraordinarios, compadre. Aquí el coleguito que anda grabando, nos conocimos hace muchos años arriba, en la cordillera, en Maricumba. Caída de ayudante, maestro. Y el día que nos da un placer, compadre, de tener a una persona que conocí hace muchos años, y más encima, más joven que yo, que él hoy día es mi jefe, compadre. Yo tengo toda la voluntad, siempre la he tenido. Y tengo toda la... la... la voluntad, como te decía, de cooperarle a él, porque él siendo un jefe joven, necesita siempre el apoyo y el chaval de la mujer. Un jefe, compadre, hoy día no se encuentra con este padre. Aparte de que, sí, tenemos una amistad bonita de hace mucho tiempo. Esas son cosas lindas que te pasan con este padre. Esto es el taller. Espero un nuevo hombre. Pero igual necesitas hablar con él en el taller. Cuando se logra el contacto audiovisual, los familiares se sienten muy cerca. El momento entre padre e hija lo dice todo. ¡Oh, qué gusto verte, papá! ¡Te quiero mucho! Te doy. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algún dedito o algo? Sí, todo bien. ¿Ah? ¿Te sientes bien? ¡Qué bueno, papá! Oye, la mamá te manda un millón de besos, un millón de brazos, y la gatita muchos besitos gordos y brazos de oso, dijo. ¿Ya? Y te mandé la lupa que me pediste, ¿ya? Así que, si quieres, te mando tu lente, hay un lente en el bolso. ¿Sí? ¿Te lo mato? Sí, mato. ¡Ay, que te ves lindo, me encanta! ¡Te ves guapísimo! ¿Estás comiendo bien, papá? Sí. ¿Sí? ¡Qué bueno! Oye, acá todos te mandan saludos, besos, abrazos y mucho amor. Los hermanos de la iglesia, ¡salúdame, salúdame! ¡Ah! Lindo, todos los hermanos de la iglesia están todos orando, papá. Esto es demasiado lindo. En serio, papá. ¿Y a chica? ¿La Karen está bien, papá? Sí. Estamos todos bien, el tío Gastón llega el lunes, estamos súper bien, no te preocupes de nada. Está todo en orden, dijo la mamá en la casa, así que tienes que estar tranquilos. Ya, por favor. ¡Ya, te amo! Todo igual, que bendicenle a todos, saludos a todos. ¿Y después? Ya, papito. Después viene Alex Vega. ¡Y ok! ¡Ay, feliz, fue emocionada! Está tan lindo, se ve muy guapo, está hermoso. ¿Qué te parece la tecnología? Muy contenta, pero maravillosa es la tecnología, fantástico. Fantástico, de poderlo juntar. Hermoso, súper lindo. Y mi mamá está emocionada porque lo escuché, le puse el celular para que lo escuchara. Está muy contenta y muy agradecida. Así que ya. Gracias. Hay gente que está mal porque estaba mal antes de entrar a la mina. Y retomaron su camino de mal. Abajo nosotros podíamos tener controladas varias variables, pero después en su vida habitual no hubo caso y no tenía sentido tampoco controlarlos mayormente. Segundo, y ese es un aspecto que es real, nosotros teníamos un grupo abajo que, como conversábamos con el experto en la NASA, no fue seleccionado para esta tarea. Tampoco fue entrenado, entonces, en eso le decía yo que su experticia era poco válida. Y él se reía mucho porque decía de toda la razón. En otros campos calzamos muy bien y pudimos generar cosas valiosas en un intercambio generoso. Pero ellos están mal, primero por eso, porque algunos estaban mal ya de antes. Y ahí abajo pudimos compensar muchas situaciones. O sea, de hecho, el tema del no alcohol también tenía que ver con un efecto que ellos oían, los alcohólicos que había abajo, habían superado su deprivación, su etapa de privación. Entonces, no podíamos mandarles porque podía ser muy desesperante para ellos en esa situación. Y así con otras cosas. Teníamos un par de personas que abajo los pudimos mantener equilibrados sin medicamentos. Y son bipolares de carácter, pero sin embargo fueron muy valiosos en el proceso de rescate. Y fue muy beneficioso que hubieran estas dos personas con más excitación que el resto, con más energía en algunos minutos. Había alguien que tenía algún trastorno más grave, desde el punto de vista psiquiátrico incluso. Y también pudimos equilibrar bien sus cosas. Hasta el diabético salió bien compensado. Te fijas, con la dieta anduvo muy bien. Después de afuera se descompensaron. Y segundo, la segunda cosa que pasó es que nosotros siempre los definimos como personas sanas dentro de la situación, mientras estuvieron abajo. Yo me hice hacer un chequeo médico y psiquiátrico. O sea, un chequeo que aquí en Chile se hace para la gente que trabaja en asuntos, bueno, como que retuvo uno en este tipo. Y creo que salí mejor que cuando... ¿Le hizo bien? Claro, creo que salí mejor que cuando me hice el último chequeo, que el último chequeo fue como un mes antes de caer el 5 de agosto en esta desgracia. Porque yo me hice el chequeo para entrar a rasgar a otra empresa y estaba bien, pero en este salí mucho mejor. Extraño, pero es así la cosa. La perforación está llegando al refugio de los atrapados. Es uno de los instantes decisivos. La perforación está llegando al refugio de los atrapados. No es toda la historia, pero es seguramente una de las partes centrales, fundamentales para salvar la vida de 33 personas. Estoy en el interior de la cápsula Fénix II, la salvadora de los 33 mineros chilenos, la que ha dado la vuelta al mundo. Y quiero explicarles de manera muy rápida y sucinta en qué consiste esta maravilla tecnológica. Tenemos en la parte superior el llamado canasto, que no es un ornamento, se trata sencillamente de un instrumento que permite captar todas aquellas rocas o trozos de piedra que podían obstaculizar el recorrido de la cápsula. Entonces, ahí se iban juntando, en el canasto, nombre apropiado. En segundo lugar, les voy a mostrar el martillo, que estaba aquí a un costado. Y este martillo permitía a uno de los mineros que iba poder golpear las pequeñas piedras que pudieran obstaculizar la subida a la superficie. Ese instrumento estaba allí. En tercer lugar, tenemos, y va a ser más difícil de ver, pero dos palancas de color verde y con una flecha roja, que si había un obstáculo mayor, el minero tenía que apretar esas, abrir esas palancas, y esta cápsula se dividía en dos, igual que las cápsulas espaciales. La parte atascada en la roca quedaba prendida y la parte de abajo se liberaba con el minero y bajaba, descendía a su lugar de origen. Tenemos también los tubos de oxígeno, que al final no fueron necesarios. Y a mi derecha, dos conexiones. Una, la conexión del teléfono para que se comunicaran los mineros, y la segunda, el video que mostraba a la persona que iba a subir a la superficie. Estos son los rasgos principales de la Fénix II, que subió de 700 metros de profundidad a los mineros de Chile, a la superficie, salvándoles la vida. Y que en estos momentos, la cápsula se encuentra en exhibición en el Museo Regional Atacama, en la ciudad de Copiapó. ¡Franquilo! 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 ¡Me traigo listo! ¡Enfermero listo! ¡No me arrastra! ¡Arriba la roca! ¡Oh, Dios mío! ¡Franquilo! 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 ¡¿Cómo vienes?! ¡Bien! ¡Franquilo! 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 ¡Lo malo de mirar a este hermano! No lo hagan llorar antes que salga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias, jefe. Gracias. 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 Gracias 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 Gracias